La violenta agresión contra la ultraderecha en Alemania. Así ha quedado Frank Magnitsch, el diputado y líder regional por Bremen, de alternativa por Alemania, tras haber recibido una brutal paliza el lunes por la tarde. El suceso se suma a los ataques que en las últimas semanas han sufrido sedes de la formación extremista en el estado de Sajonia, aunque en este caso sin causar heridos. La situación de Magnitsch es de extrema gravedad y según un comunicado de su partido salvó la vida tras ser golpeado por varios hombres con palos de madera y a patadas gracias a la intervención de un obrero antes de ser trasladado al hospital. La policía está buscando a los culpables y cree que el suceso tuvo una motivación política.